Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Aquí estamos otra vez con todos vosotros. Antes de nada, deciros que quizás hayáis visto la web de mundodesconocido.com remodelada, rediseñada. Todo es gracias a la labor de Albert Álvarez, un colaborador y diseñador de mundodesconocido.com. Una persona polifacética a todos los niveles, un artista, desde la música, etc. Bueno, diseño, a todos los niveles. Os dejo aquí abajo la web, por si queréis visitarla. Pero vamos al tema que nos trae aquí. Dicen que todo lo que no mejora, empeora. Y os cuento. Un avión no tripulado, un drone, y os pongo una fotografía para los que no sepáis lo que es un drone. Este es un drone. Es un avión, bueno, pues, como veis, sin cabina, básicamente porque se tripula a distancia, se controla a distancia, quizás a miles de kilómetros. Y, bueno, pues está pertrechado con misiles, con ametralladoras, sistemas de espionaje, etc. Una especie de maravilla, una joya, sobre la cual los norteamericanos han aumentado los presupuestos recientemente y están fabricándolos de manera masiva. Pero vamos a centrarnos en el tema del que estamos hablando, sobre estos drones famosos. Bien. Un avión no tripulado drone, de origen estadounidense, ha matado a varias personas en el norte de Pakistán. Sé que es una noticia difícil de escuchar en los grandes medios de comunicación. Pero el dato global es mucho más sorprendente. Desde agosto de 2008 se han producido 220 ataques con drones por parte de los estadounidenses que han matado y asesinado a 535 personas en Pakistán. Algo apunta a la verosimilitud de esta noticia cuando ha sido el propio Obama quien ha admitido la utilización de esta tecnología dentro del territorio pakistaní. Como veis, la tensión militar mundial se está disparando a todos los niveles. Bien. Añadimos también a todas estas noticias algo muy importante y que desde luego nos puede dar una idea global de lo que está ocurriendo y cuál es el futuro de lo que va a suceder. Muchos de vosotros, cuando yo digo la palabra Henry Kissinger, sabéis de quién estoy hablando. Una de las personas más importantes y poderosas del planeta. El segundo de a bordo de David Rockefeller. La persona que va a todas las reuniones del Club Bilderberg. Una persona que recibió el premio Nobel de la Paz. A un genocida. El premio Nobel de la Paz a un genocida. Como vemos, el mundo está al revés. Seguramente que de este anciano tengan muchos muy buenos recuerdos en Sudamérica. Donde no dudó en enviar a torturadores para entrenar a los dictadores a que torturaran a sus ciudadanos. Quien no dudó en asesinar a líderes políticos sociales. Quien no dudó en desestabilizar a esos países sudamericanos y centroamericanos enviando mercenarios como ahora ocurre en Siria. Este anciano ha cumplido 89 años. Sigue siendo un hombre muy poderoso. Y ha dicho lo siguiente. Escuchad. Si no escucháis tambores de guerra, estáis sordos. Esas son palabras de Henry Kissinger. Lo ha dicho en su 89 cumpleaños dentro de ese lujoso apartamento que tiene en Manhattan en el cual ha improvisado una rueda de prensa con los medios de comunicación explicándoles un poquito de la situación actual en el mundo. Señor Kissinger. El infierno le espera. Continuamos. Bien. Sobre las palabras de este sujeto. En dicha rueda de prensa también ha dicho lo siguiente. Y es importante que entendamos el contexto de sus palabras. Somos como el tirador que se atreve a dejar que el novato coja el arma. Y cuando lo intenta es bang, bang. Esas son las palabras de Henry Kissinger. También dijo esta joya. La próxima guerra que viene será tan grave que solo una potencia, una superpotencia puede ganar. Y esa somos nosotros. Palabras de Henry Kissinger. Pero todavía ha dicho palabras más flagrantes. Dice lo siguiente. Es la razón por la que la Unión Europea se da tanta prisa en formar un completo superestado. Porque saben que viene. Y para sobrevivir, Europa tendrá que ser un estado coherente conjunto. Su urgencia, me dice que ellos saben muy bien, que ese gran enfrentamiento sobre nosotros está preparado. Pero, oh, cuánto he soñado con este momento. El señor Kissinger sueña con ese gran momento en el cual las potencias de Estados Unidos y Europa ataquen a China y Rusia. Ese es el gran momento soñado por el señor Kissinger. Y continuamos con las palabras que dijo en esa rueda de prensa. Dijo lo siguiente. Controla el petróleo y controlarás las naciones. Controla los alimentos y controlarás a la gente. Un tipo encantador, como vemos. Sigue manteniendo su frescura. Esa frescura que tuvo en su juventud en la época de Jimmy Carter. Por cierto, aquí también dieron un premio Nobel de la Paz. Como sabéis, los Nobeles de la Paz es un chiringuito de la ONU. Y al final la ONU, que es un centro lleno absolutamente de corrupción, pues se traspola a todas esas organizaciones que tiene estructuradas alrededor. Continuábamos. Tan poderoso se cree el señor Kissinger que en un momento de soberbia dijo lo siguiente, adicionalmente a lo antes contado. Les dijimos a los militares que tendrían que conquistar más de siete países. De Oriente Medio, por sus recursos. Y casi han completado su trabajo. Todos sabemos lo que pienso de los militares. Pero tengo que decir que han obedecido las órdenes someramente en esta ocasión. Es sólo la última piedra del camino. Es decir, Irán, la que realmente inclinará la balanza. ¿Cuánto tiempo puede Rishuichina y Rusia esperar a ver a América poniendo orden? El gran oso ruso y la hoz china se han despertado de su letargo. Y aquí es cuando Israel tiene que luchar con todas sus fuerzas y armas para matar a tantos árabes como pueda. Esperemos que si todo va bien, la mitad de Oriente Medio sea israelí. Unas bonitas palabras de el señor Kissinger. Continuamos. En esa rueda de prensa continuó diciendo lo siguiente. Nuestros jóvenes en los Estados Unidos y Occidente están preparados ya que se han sido programados para ser buenos soldados. Carve de cañón. Y cuando se les ordene salir a las calles y luchar contra los chinos y los rusos obedecerán las órdenes. De las cenizas vamos a construir una nueva sociedad. Sólo quedará una superpotencia. Y será el gobierno mundial el que gane. No olviden los Estados Unidos que tiene las mejores armas. Tenemos cosas que ninguna otra nación tiene. Y vamos a introducir esas armas en el mundo cuando sea el momento adecuado. Cuidado, señor Kissinger. Tal vez haya fuerzas que estén por encima de usted. El mal prospera, crece, seduce el alma de la gente. Y ésta se solidariza. La sociedad está en trance, en un estado de sueño donde no percibe la realidad. Sólo siente visceralmente lo que estos iluminatis, hijos del mal, promueven. Lo llaman pensamiento único. Si piensas distinto a lo que la mayoría propone o lo que los grandes más media dicen, eres un disidente, eres escoria. Decía Gandhi lo siguiente, y es una frase que repito a menudo. La verdad, aunque esté en minoría, sigue siendo la verdad. Sé, y soy consciente, de que las trompetas de la victoria final sonarán de nuestro lado, como no puede ser de otra manera. Deciros, para finalizar, que este fin de semana estaré en Barcelona, en un congreso. Si queréis acercaros, os dejo la web, donde se producirá el evento. Ahí nos veremos. Es en esta dirección. Bien, sin más, desde Mundo Desconocido, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.